¿Tenías el móvil apagado? Hemos pensado, por supuesto... Se me acabó la batería, y por eso no escuché la llamada. Me quedé dormido. Anoche invité a dos señores. ¿A dos señores? A dos señores a casa. ¿Sí? ¿A dos señoras? A dos señores. Ah. A dos señores. ¡Hombre! ¿De qué edad? Dos señores madures. ¿Sesenta? Sesenta. ¿Y? Sesenta y algo. ¿Y qué pasó? Y de repente, bueno, se lió un poco la cosa. ¿Y? Hombre, cuando tú invitas a dos señores de sesenta y pico, es que esos señores... ¿Pero les conocías? No. Por supuesto que no. ¿Podemos decir que tu casa es la nueva casa de Rafael Amargo? Vas recogiendo gente por la calle. Yo vi a dos señores que me querían simpáticos. Claro. Para casa. En el bar todo iba bien, y de repente luego en casa se lió. No. Se complicó, ¿no? Se complicó la cosa. Pero, ¿eso ha provocado que don Juan Ignacio hoy no ha dado señales hasta una hora y media después de empezar la grabación? Con gran preocupación por parte de todo el equipo. Claro, porque ¿sabes qué, Nacho? Lo siento, lo siento. Tú sabes el background que tienes, tu historial de vida y de salud. Cuando don Héctor se quedó dormido el otro día... No nos preocupamos. Todo el mundo era... Todos intuíais que me había quedado dormido. Que se había quedado dormido. Era lo mismo. Sí. Pero cuando yo me... Cuando yo no doy señales... Recordemos, perdón, que a la hora de la que habíamos quedado como todos los días es a la una. Que la gente no piense que es a las nueve y media. Claro. A la una de la tarde. A la una de la tarde. Que no es que se haya quedado dormido porque son las ocho y cuarto. Claro, claro. Es que ya que me quedé yo dormido habíamos quedado a las once. Eran las once. Es que todo eso suena así no antes. Hoy era la una. Sabemos que tú te sueles levantar pronto. Y entonces, Nacho... Claro, como no lo hemos comentado, porque justo acabas de entrar, que sepas que aquí ha empezado a haber un tono de preocupación. Había un tono lastimero. Había un tono de eso, de mucha preocupación. Son las dos y veinticinco, ahora casi, claro. Había el tono de cuando... Supongo que de cuando Jim Morrison aquel día no fue al ensayo. Que el resto dijo... A ver. Pero es que tengo... Algo pasa. Hasta en la cabeza tengo una costra. Tienes como una herida en la cabeza, sí. Tengo una herida en la cabeza. Hasta ese punto... Eran señores con bastones. Me cogieron los dos señores y en un momento dado me lanzaron contra la puerta. Joder, tus vecinos tienen que estar encantados. Y mis vecinos de verdad. Mira, los pantalones rotos. Los pantalones rotos. Joder, muy rotos, eh. Nivel pantalones rotos. A ver, enséñalo. Pero muy rotos, Nacho. Pero muy rotos. A la altura de los huevos, como siempre. ¿Qué casualidad que siempre... Caca en la pared no. Los señores me cogieron... Pantalones rotos. Me dieron una buena tunda. Una buena paliza. Me dieron ahí en casa. Pero has aprendido una lección. He aprendido una lección. Que es que con Pablo Motos y con Salvador Sostres no hay que quedar. Nunca más. La última. La primera y la última. Con Sánchez Drago y con... Jamás. No se puede, eh. No se puede. Es que esos dos señores, de repente... Hemos tenido, tú y yo, con dos días de distancia, dos noches toledanas, eh. Dos noches toledanas. De distinto tipo. Y fíjate que... La noche toledana... Toledana... Creo que implica... Sí. Cierta juerga. ¿Los míos no fue toledana? En el caso de Nacho. Pero toledana implica juerga. Sí. ¿Sí? Toledana implica juerga. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. ¿Por qué? Pero si... Pues no sé si viene de Buñuel, eh. A ver. Pero de estar de malestar, también es noche toledana, ¿no? Toledana. Toledana si es de juerga. Toledana. Toledona es cuando... Sí, porque suena a medicamento. Claro. O medio miligramos de toledona. Eso es. Toledona a 500. Dice, tengo aquí el origen, eh. Uh-huh. Uh-huh. Dice, tengo aquí el origen.